Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Estuve viendo varios comentarios y me pidieron que siga hablando de los Volturi y la verdad que me parece un clan muy interesante así que decidí traerles la historia de Alec que se las debía hace muchísimo tiempo y próximamente pienso subir también las historias individuales sobre Aro, Marcus y Caius, así que estén atentos y no olviden suscribirse para no perderse de nada. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Alec nació en Inglaterra aproximadamente en el año 800 d.C. Era hijo de una mujer anglosajona y de un soldado. Nació unos minutos después de su hermana gemera Jane. Los dos hermanos eran inseparables y tenían fuertes habilidades psíquicas. La gente de su pueblo no los trataba bien. Los niños los maltrataban y los excluían porque eran diferentes. Por suerte, los hermanos se mantenían siempre unidos. Cada vez que alguien se metía con ellos para hacerles daño, algo muy malo les pasaba después a esas personas. Los hermanos deseaban tanto vengarse de ellos que finalmente terminaba pasando y a partir de esto la gente del pueblo les tenía miedo. Aro, el líder de los Volturi se enteró de la existencia de los gemelos y los fue a visitar. Él estaba sorprendido por la capacidad que tenían, pero tenía que esperar a que fueran un poco más grandes para incorporarlos al clan. Debido a una gran regla en el mundo de los vampiros. Los niños no pueden transformarse en vampiros porque no tienen la capacidad de tener autocontrol. Un berrinche podría acabar con una masacre. Obviamente, esta regla todavía no existía porque los rumanos estaban en el poder, pero Aro pensaba esto detalladamente y sabía que no era una buena idea transformarlos a esa edad. Así que los dejó con sus padres para que sigan su vida normal de humanos. Claramente, en este momento, los gemelos no sabían exactamente que era Aro, pero por la cara de su madre, nos podemos dar cuenta que ella tuvo un presentimiento raro al verlo. Un día en el bosque, un grupo de adolescentes atacó a Jane. Después de esto, desaparecieron y todos los padres comenzaron una búsqueda que no obtuvo respuesta. Ellos sabían que Alec y Jane fueron los responsables y decidieron enfrentarlos. Los comenzaron a llamar brujos, algo que en esa época era algo espantoso, porque eso significaba que eran cosas del diablo. Mucha gente, a lo largo de los años, fue sacrificada por practicar lujería o por tener dones muy importantes. Y aunque los dones de los gemelos no estaban bien desarrollados, los del pueblo se habían dado cuenta que había algo oscuro en ellos y no dudaron en sacrificarlos. Su madre fue asesinada viendo cómo quemaban en la hoguera a sus hijos, y los gemelos tuvieron que ver a su madre perder la vida mientras sentían el fuego por todo su cuerpo. Aro se enteró de todo esto por un nómada que le contó, ya que sabía que él tenía interés por los gemelos. Entonces Aro se apuró y llegó justo a tiempo al pueblo, donde asesinó a todos y luego convirtió a los gemelos en vampiros. Ambos fueron transformados a la edad de 12 o 13 años, siendo los vampiros más jóvenes del clan Volturi. Obviamente esta es la edad original que ellos tenían, pero en las películas eligieron actores más grandes, así que por eso tienen diferente apariencia. Los vídeos que acaban de ver pertenecen a un cortometraje que realizó la escritora de los libros hace unos años. Se encuentra en youtube así que lo puedan ver tranquilamente, igualmente les dejo el link en la descripción. Volviendo a la historia, mientras Alec estaba siendo quemado en la hoguera, él deseaba con toda su fuerza escapar del dolor, así que cuando se convirtió en vampiro sus poderes mejoraron y desarrolló la habilidad de la privación sensorial. Aproximadamente una década después de que se unieron al clan, Alec y su hermana mostraron sus poderes por primera vez en una batalla y aniquilaron al ejército del clan rumano, que en su momento era el clan más poderoso de vampiros. Los hermanos son los vampiros más poderosos debido a sus dones. Ellos son capaces de derribar a oponentes sin importar el tamaño o su edad. Es por esto mismo que son muy respetados y hasta muchos le tienen miedo. El don de Alec es adormecer los sentidos, como la vista, el gusto, el oído, la sensación y el olfato, de cualquier individuo en el que se concentre. Alec puede bloquear selectiva o completamente los sentidos de varias personas al mismo tiempo, lo que le permite a los Volturis ejecutar fácilmente a sus oponentes. Cuando usa esta habilidad, se manifiesta en forma de una neblina brillante y nebulosa que se mueve lentamente hacia su objetivo y no puede verse afectada por los materiales físicos como el viento o la gravedad. A diferencia de Jane, Alec puede afectar a varias personas a la vez, lo que lo hace más peligroso que ella. Por esta razón, es el arma más poderosa de los Volturi en combate. Sin embargo, mientras que el poder de Jane funciona casi de inmediato, el poder de Alec requiere más tiempo para surtir efecto. Los Volturi, en ocasiones, hacen que Alec anestesie a un criminal antes de que sea ejecutado para evitar complicaciones si ese criminal había complacido a los Volturis de alguna manera. Dado que sus dones son de largo alcance, él y su hermana luchan desde lejos, bajo la protección de guardaespaldas. Su principal objetivo en estas guerras es paralizar los sentidos del culpable, para que no pueda huir ni defenderse durante la deliberación o ejecución. En Amanecer vemos que Bella se enfrenta a Alec. Debido a su poder de escudo mental, ella no se ve afectada por su habilidad, ya que el poder de Bella le permite protegerse a sí misma y a quienes ella desea de los poderes sobrenaturales que afectan a la mente. Justamente el poder de Alec es mental, y en la visión de Alice, vemos cómo Bella lucha contra él para que finalmente sea decapitado por Emmett. Aunque el futuro cambió, y eso no pasó, una de las probabilidades indicaba que Alec iba a ser destruido. Bella podría ser la única capaz de esto debido a que su poder no le afecta. Finalmente, Alec volvió con su clan a Volterra y se mantiene unido siempre a su hermana. Ellos son inseparables y se protegen siempre. Debido a todo lo que vivieron, en su vida humana, se volvieron muy fríos y no confían en nadie, excepto Enaro, que él le salvó la vida. Dejame un comentario contando tu opinión sobre esta historia. No olviden que ya hice un vídeo hablando sobre la vida de Shane y de los Volturi. Les dejo todo en la descripción. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.